Cómo está la gente opinando, hablando de lo que es la feria, pero me sorprendí, un peso, un peso y tienes internet, no, pero la gente de Telenor están Pero esto, esto es increíble, un peso, un peso y la gente llegando y llegando, tú sabes algo de la feria Regálame un peso Ay Dios mío Tú sabes algo de la feria, que tú entras de día y te vas de noche El que viene aquí con el tiempo contado, quedó loco como dicen popularmente Y tenemos dos invitados, Maciel Ay sí, decíamos anteriormente que conseguir seguidores en redes sociales a veces se vuelve un dilema No es fácil, no es fácil Cuando son reales, porque de mentira a veces lo compran En YouTube es aún más difícil todavía, porque la gente simplemente ve y muchas veces no se suscribe Pero cuando tú encuentras seguidores reales con la cantidad de nuestros invitados Te das cuenta de que hay calidad y que están haciendo la cosa bien Y de que sí se puede, que aunque usted viva donde sea, y usted tiene el deseo de hacer algo, tiene que hacerlo Si estar pendiente en otro, ni poner el pretexto, es hacerlo, porque seguidores en YouTube Ellos son muy humildes, porque así se ven, están con nosotros los youtubers Randy Y Lolo Buenas noches, muchachos Gracias, gracias No, 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 pero ellos no son solos y la bullita y la bullita, vamos, vamos Un equipo Maciel Son Randy y Lolo Pero un equipo que esa gente tiene Claro, mira, mira para acá, mira Niños, damas Randy y Lolo más flow Lolo más flow No me le quite el flow, oíste Cuidado, cuidado Meto flow y Lolo flow, eh, Randy, cuidado ¿Cómo surge este proyecto de convertirse en youtuber? Bueno, primeramente, gracias a Dios y gracias a ustedes La emplanada de Telenol por darnos la oportunidad Nosotros empezamos esto como un relajo Una chelcha Una chelcha Una chelcha en el barrio Trabajábamos juntos, entonces, allá mismo, nos pusimos a hacer como un relajo Y lo subimos a la página de él, de Facebook y a la mía Porque no teníamos una página todavía Ok Lo de ustedes, lo de ustedes son vivencias, como relato en Chile Vivencias reales, porque son vivencias que pasan Y nosotros la convirtamos en, la convertamos en chistes Ustedes la convierten en chistes Ajá Ahí quería preguntar Lo de ustedes es vivencia, pero con humor Hacer reír a la gente Eso es, vivencias que pasan y nosotros la convirtamos ¿Qué personajes tú tienes? Por ejemplo, ¿qué tú haces dentro de esas vivencias que tú tienes? ¿Dónde que tú desempeñas? ¿Cuál es el flot? El papel mío es el de cuidita Todo el mundo, todos mis seguidores, los suscriptores Me conocen como el de cuidita Ya yo estoy quemado con ese nombre ¿Tú te identificas con eso? Me tienen desacreditado Cuéntame Randy, mi amor, de tu papel, cómo surge todo Ya él explicó algo, danos tu versión de los hechos Bueno, yo en el papel mío Te veo tímido, espérate, suéltate, suéltate un chín El papel mío en la vivencia es, yo cojo cualquier papel O sea, si hay que matar Tú eres utility, tú eres utility Boboni, él es de cuidita Él es de cuidita, pero este es Boboni, él hace de todo Como el mambo que me conocen es como el motoconcho Porque yo siempre lo llevo ¿Tú haces delivery? No No, ok Es que mueve de cuidita Sí, él siempre me engaña Con el amigo Ay, ay, cuéntame entonces ¿Cuál ha sido de las vivencias que han subido? Que ustedes entienden que ha tenido más aceptación Que la gente ha compartido más Que todavía se la piden Y que la gente los reconoció por eso ¿Cuál fue esa vivencia que marcó todo? Ey, de cuidita Empezamos con el La muerte de cuidita fue la que nos abrió en YouTube La que le abrió camino Que llegó a un millón de views ¿Un millón de views? Sí ¿En serio? Después hicimos la segunda parte Que es de cuidita 2.0 Y llegó a un millón trescientos Pero bien ¿Cuántos seguidores tienen ustedes en YouTube? Por ejemplo En YouTube tenemos 125 mil En un canal Y tenemos ciento Tenemos ochenta mil en otro Y tenemos varios canales ¿Y cuántas cuentas de YouTube es que ustedes tienen? Porque cada quien tenemos una cuenta de YouTube Cada uno de ellos, ustedes tienen uno Dios Porque ya eso se ha contundido en el trabajo de nosotros ¿Cómo se manejan ahí? No, nosotros nada más nos movamos a YouTube Nada más a YouTube Ustedes cobran su chelito, me imagino Le están llegando, ¿no? Ay ¿De quién fue la idea? ¿De quién surgió ese coro? ¿O fue de Lolo o de Randy? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ayúdanos La idea fue de los dos La idea fue de los dos Bueno Prácticamente nosotros Una idea que surgió de un hermano de él Que le pusieron una película en el liceo Una tarea en el liceo De hacer una película O un video Ok Entonces nosotros Al ver que hizo el video Captamos como que había unos cuantos errores Y nosotros dijimos Pero nosotros podamos hacer algo más o menos así O mejor, ¿verdad? Hicimos algo que la gente lo aceptaron Y fue una cosa como de chiste que hicimos Y lo subimos a Facebook Y cogimos De cuirita Más o menos ¿Cuánto ustedes cobran? Así Una tentativa ¿Cuánto es lo más que ustedes han llegado a cobrar? Ahí no hay una Una cifra No, porque va a depender de los views Y esas cosas Ajá Eso depende de los views ¿Cuánto es lo más que a ustedes les ha llegado Esos chequecitos? Por ejemplo 1.400 dólares Oye, señor Ey, ¿quién quiere hacer películas? Vamos a hacer películas ¿Cuánto? Espérate ¿De cuánto? Espérate Vamos a hacer una película En dos meses Nosotros lo dejamos juntar Y cogimos 1.400 dólares Pero dólares Bueno, mañana viene el video A ver si me pego Cuéntame ¿Qué es lo próximo que viene? ¿Qué ustedes entienden? Que tienen que decir Bueno, vamos a inventarnos algo así Porque esto va a romper Dime Bueno, nosotros tenemos varios personajes Como digamos Él tiene personajes de Motoconcho Tiene personajes de De La Calle Mía Eso es cuando uno hace como los tigres Que son tigres Y hacen atracos Y hacen y eso Invítanos a participar O ellos son exclusivos No, claro, están invitados No, pues vamos Vamos a hacer algo Y en mí Yo hago el Motoconcho Hago esos sobrosos del barrio Y ahora tenemos un video nuevo Que sale hoy Que se llama El Cuernú del barrio El Cuernú del barrio Atención en YouTube Y cuéntame ¿De qué sector son ustedes? ¿De qué barrio de aquí de San Francisco son? Somos del sector Santa Ana Y Las Flores Los dos sectores Porque todos los actores Somos de los dos lados Ok, entonces cuéntame ¿Quiénes son ellos? ¿Qué papel desempeñan? Ya vimos ahí El Club South De cada uno de ellos Vemos desde niños Adultos Cuéntanos sobre ellos Bueno Ahí está Jensi Que es compañero de él Jensi McFlow Compañero de él Que es lo que me canta a mí Para darme lo mío Ahí está Wifi Que también es compañero de ellos Está lo Angie y la ratatá Que es la Ella pertenece al grupo También tenemos un video Que se llama Las Menores que Involucran Ok Ella pertenece a ese grupo Está El cuñado El cuñazo sobroso El cuñazo sobroso Vamos a comerse un ching con él Yo me voy para Ayúdame aquí Ven Déjame pararme Porque Vamos a conocerlo a ellos Un ching Y vamos a hablar con ellos ¿Cómo estás mi amor? Cuéntame ¿Cuál es tu papel? ¿Qué es lo que tú desempeñas Dentro de esta Movie de YouTubers? Bueno Nosotros Como nos ven aquí Sí, cuéntanos Somos un grupo Somos familia Todo Nos ponen un papel Nosotros lo desempeñamos Yo tengo en uno Que soy atracadora Me fue muy mal En otro Soy la cuñada O sea Yo soy la novia De uno de ellos Y él es mi hermano Que es Lelo El cuñado Entonces Él es el cuñado sobroso Nunca te dio vergüenza Siempre Siempre activa con eso Bueno Nos da nuestra pequeña vergüenza A veces Pero como ya estamos Acostumbrados Ya no nos da Pero nos reímos muchísimo ¿Cómo cuánto te dan a ti? ¿Cuánto te tocan? Calladito entre nosotros Nadie lo va a saber Calladito dime Cuéntame Bueno Nos están dando algo ahí Está bien Cuéntame tu mi amor Se están secretiando ¿Qué pasó? ¿Qué papel tú desempeñas? Yo soy la esposa de Randy El Motoconcho ¿Te va bien? ¿Te gusta lo que hace? ¿Ha visto que tiene algo positivo? Cuéntanos sobre esto Ay sí Me encanta Aquí vemos un menor Los menores también son parte Señores Cuéntame tú Mi corazón ¿Qué experiencia te da Desde pequeño Involucrarte En lo que es El mundo del artistaje A través de lo que es La plataforma de YouTube? No te rías Muy bien Tú sabes Oye pero yo el tigeraje Me ha caído menor Cuéntame Te ha llovido las solicitudes Ya eres famoso Te dice la calle Mira yo te conozco Cuéntame Ay guito tú sabes Ay 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 Es el tigre ¿Quién Wi-Fi? Wi-Fi ¿Dónde está Wi-Fi? Y la ratatá también Aquí está Ay 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 Tu mi amor ¿Cuál es el nombre de tu artista? Eh James C.Maflow James C.Maflow Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Conversando con ellos Pero vamos a ver Qué tiene Oliver Porque la gente Está demasiado activa Oliver ¿Dónde andas mi amor? Cuéntanos Yo estoy frente a ustedes Dejen su movie Que ustedes me están viendo Bueno con la gente Aquí compartiendo Y quiero saber ¿Ustedes conocen Ese grupo de YouTube? No ¿No lo conocen? Allí se me están mandando Un par de gente Que si conoce El grupo de YouTube Que no están en eso Pero cuéntame usted Usted ve YouTube Usualmente ¿Qué canales usted visita? Yo no No sigo las redes Estoy muy atrás Atrás del último ¿Está usted? Atrás del último Ahora bien Y la joven Hermano ¿Usted ve YouTube? Sí ¿Los conoces a ellos? Sí ¿Qué te gusta más De su canal de YouTube? No sé ¿Qué te gusta? La broma Bueno Aquí tenemos otro muchacho Que me parece Que sí ve YouTube Y está activo Hermano Cuéntame ¿Tú ves ese canal de YouTube? A Lolo Mafló Y Randy Mafló ¿Qué es lo que más te gusta De este canal? El de Cuidita ¿El qué? El de Cuidita El de Cuidita ¿Qué hace el de Cuidita? A toda la gente ¿Un ladroncito? Sí Ah, ok Bueno, la gente lo conoce Maciel, dime ¿Qué tenemos? No, pero la verdad Es que esto mucho Se me ha sorprendido Porque es un elenco completo Y ya la gente Los conoce Pero estoy como uno De los bonitillos Tienes su cuero Tienes su cuero Yo también Muchachos Cuéntame, mi amor ¿Qué papel desempeñas tú? Mi papel es Como mi compañero Randy lo dijo Yo soy compañero de él Y Lolo Que como es un de Cuidita Me roba Un machete Y yo siempre Ando con Randy Cayéndole atrás Persiguiéndolo Y así Cuéntame Después de esto De ser un famoso Y vaina ¿Tú sabes? ¿Cómo está? El corazoncito Las mujeres ¿Cómo está el corazón tuyo? Dime ¿Seguidora? La menora Callao, callao Dime Pile está Solicitó por pila Solicitó por pila Entonces dime Tú eres soltero Casado, viudo Divorciado Mantenido Poco manunciado Cuidado Soltero y de poco uso Ay, ay, ay Bueno Ya ustedes saben Pero estoy Mira con quien estoy Es más Te la voy a dejar a ti A la ratatá Dale Ratatá ¿Por qué te pusieron ese nombre? Con los muchachos Eso es cosa de Lolo Por bueno Dime corazón Tu papel En esta serie Con los muchachos Chapea y por pila Y atracada Y a tu Hay que se pongan en el medio Ay Dios La ratatá La muchacha Dentro de su personaje Un personaje Señores ¿Cómo fue? Chapeando Y atracando Eso es lo mío Ya tú sabes La ratatá Dios Aquí hay uno Que está corriendo Y hay otro Por ahí también Pero usted lo puede A ellos buscar En Youtube Ellos son Famosos A nivel de Youtuber Búsquelo Para que Vean las vivencias Con un poquito de humor Con un poquito de chiste Nosotros vamos a pasar De inmediato A un corte Un cortecito breve Y retornamos con más Aquí en el estudio De esta Expoferia del Comercio Mayorista 2019 ¡Arriba!